No te puede quejar Rafael, el pueblo de Santo Domingo te ha recibido con los brazos abiertos. Sí, amo a tu gente y a tu país, y deseo corresponder en algo a tanta bondad. Y aquí precisamente en el Parque Independencia, quiero que cantes Quisqueya como un humilde homenaje. Claro Rafael. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por las olas de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas. Dormida en las orillas del ancio mar. Y es que ya la tierra de mis amores, de suave brisa y lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Dormida en mis cantares, linda Quisqueya. Yo te comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda tú. Dormida en mis cantares, linda en mi vita, me brinda tú. Gracias por ver el video.